Gracias por estar con nosotros en responsabilizarse, estaremos hablando en esta ocasión en acercarse sobre plantaciones sostenible y manejo forestal sostenible. Para ello nos acompaña Jorge Ecke, quien es gerente de cuentas claves de FSC. Bienvenido Jorge, gracias por estar con nosotros. Para poder iniciar el tema me gustaría que nos expliques o que nos des el concepto sobre manejo forestal sostenible. ¿En qué consiste? Ok, gracias por el espacio. Primeramente, manejo forestal sostenible es un concepto que el humano ha venido desarrollando porque de alguna forma nosotros consumimos productos siempre del bosque. En nuestra vida diaria tenemos productos provenientes del bosque y todos sus derivados, pero con el tema del cambio climático y con también la innovación y la sostenibilidad de todos nuestros procesos, está el concepto de manejo forestal sostenible. Dentro de esta tenemos dos, lo que es plantación forestal y lo que es bosque natural. Realmente en sí, lo que es el manejo forestal sostenible de forma sencilla es que nosotros extraemos y aprovechamos para poder consumirlo sin realmente deteriorar en su totalidad lo que es el recurso, en este caso el bosque como tal. Pero el mayor problema que tenemos con el manejo forestal sostenible es que es bien costoso. Entonces, eso es uno de los retos, pero vamos a ir conversando al respecto. ¿Porque es a largo plazo? Sí, primero es a largo plazo, se necesitan muchos recursos porque el manejo forestal sostenible como tal requiere de una planificación del área que vamos a aprovechar de no tocar, por ejemplo, las fuentes de agua, verdad, no tocar los árboles que están alrededor de la fuente de agua, de qué forma vamos a introducir, por ejemplo, la maquinaria para extraer la madera, tomar en cuenta la biodiversidad que hay en el área. Entonces, es un reto, pero es importante y lo necesitamos porque el recurso es limitado y si no lo manejamos de forma sostenible nos quedaremos sin ese recurso. ¿Y cuando nos referimos a plantaciones sostenibles? Plantaciones sostenibles es que es un área donde no había bosque, verdad, y algún inversionista o alguna persona quiso sembrar árboles maderables, que se le llaman, verdad, que es para después aprovecharlos para muebles, para barco, estadio, lo que sea, para cualquier producto que se necesite. Entonces, la plantación sostenible es que realmente nosotros, en ese área donde vamos a sembrar, verdad, lo manejemos de tal forma que fomente una biodiversidad en el área, porque si solo plantamos, por ejemplo, de una sola especie, millones de hectáreas, obviamente no vamos a fomentar una biodiversidad dentro del área. ¿Y cómo se pueden comprometer las empresas, la comunidad o sociedad civil para forestar? Primeramente, el Estado como tal debe de fomentar este manejo con incentivos, con facilitación de información, con agilización de los procesos y la sociedad como tal debe estar consciente de las áreas que tiene, si uno va a entrar en ese negocio, hacerlo de manera responsable, verdad, porque si hay tala, verdad, tenemos tala a nivel mundial porque hay una demanda. Entonces, es un producto y un recurso muy valorado dentro de nuestra sociedad, pero lo que pasa es que muchas veces nosotros, como sociedad, no queremos pagar a veces un poco más por la persona que elabora un producto que viene de una fuente manejado de manera correcta, como hablamos anteriormente, un poco más costoso. Y como sociedad, esa es la responsabilidad de realmente cuando compramos un mueble preguntar de dónde viene. Esa es la pregunta que no tenemos que hacer como personas, como individuos, verdad, esta silla que me estoy comprando para mi casa, realmente de qué voz que vino. Parte del consumo responsable. Parte del consumo responsable, todo va ligado, verdad, de eso mismo. No, sí, y sobre todo también los que son dueños de haciendas, fincas, las empresas, todos se pueden sumar de igual forma la sociedad o la comunidad porque es importante sobre todo porque hay muchas áreas en Nicaragua que hace falta plantar un árbol y yo creo que todos lo podemos hacer. Así que, ¿qué acciones o estrategias, Jorge, podemos implementar para poder lograrlo? Como te decía anteriormente, la primera acción es como consumidor responsable y que realmente empecemos a exigir la empresa igual, verdad, que si yo compro X cantidad de papel mensualmente, yo exija, por ejemplo, que venga de alguien que realmente manejó ese bosque de forma correcta. La otra acción es que invirtamos porque en el tema de plantación hay que invertir y el mayor problema es que el retorno, obviamente, a la inversión es a largo plazo porque, obviamente, sembramos hoy un árbol y lo cosechamos en 15 o 20 años. Entonces, debemos de fomentar el sector, obviamente, con ayuda de parte del gobierno, la sociedad civil, de la empresa, de invertir en plantaciones forestales porque es un negocio y realmente es rentable. La cosa es ser paciente y hacerlo de forma adecuada. ¿Y cómo podemos hacer esa planificación, Jorge, de tener esas hectáreas de bosques y decir, esta vez vamos a cortar estos y cómo plantarlos? ¿Cómo tener ese manejo o esa gestión? Sí, para eso, obviamente, hay personas expertas que saben técnicamente cuál es el proceso, pero de forma general, básicamente, si tenemos un área, por ejemplo, de 100 manzanas, yo sé que voy a sembrar, por ejemplo, 1000 o 1500 árboles por manzana y posteriormente yo hago ciclos de corte y de esa manera yo estoy sembrando, cortando, sembrando, cortando, mantengo un área, protejo la otra y esa forma es que realmente podemos hacer un ciclo sostenible y hacer un negocio de eso. Hay muchos que dicen que corta uno, sembras dos. Sí, claro, no es tan sencilla la matemática, pero a gran rasgo, así, de forma sencilla, en realidad podemos verlo de esa manera. Mira, realmente, hay su forma, ¿verdad?, como te digo, y las empresas que entran, obviamente, a este negocio deben de contratar también expertos en la materia, ya más técnica, también de cómo crecer un árbol, de qué características que necesita, pero lo importante es tener la conciencia de hacerlo de forma correcta y creo que eso es el punto principal en lo que es manejo forestal sostenible, porque lo que actualmente hacemos es, no hay manejo, simplemente cortamos para consumir, pero no nos preocupamos realmente por tener recursos en un futuro, porque eso es lo más importante, ¿verdad? En Nicaragua, como decías, pues tenemos muchos recursos y más allá de solo plantar es que aprovechemos de forma correcta los bosques que ya tenemos, porque actualmente se están aprovechando, pero ¿de qué manera? Esa es la pregunta. Entonces, lo más importante es que el recurso que tenemos actualmente lo hagamos de forma sostenible. Y de forma responsable. Y de forma responsable, así es. No, si realmente todos tenemos un compromiso, el Estado, empresa privada, organizaciones, sociedad civil, bueno, cada uno de nosotros, así que tenemos que ser responsables de los actos, de las acciones y, sobre todo, sembremos un árbol, fomentemos el manejo forestal sostenible. Gracias, Jorge, por habernos acompañado el día de hoy. Estábamos hablando con Jorge Ecke, quien es gerente de cuentas claves de FSC. Vamos a irnos a una pausa comercial y al regresar en Innovarse traemos una entrevista interesante. Quédese con nosotros acá en Responsabilizarse. ¡Gracias!